¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de... ¡Uuuuh! ¡Ryman Legends! Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde terminamos esta misión boxeando en el aire contra esos monos rojos. Ahora, sigue esta misión que yo creo que también es de dificultad 4, porque también tiene 4 calaveritas en la parte de abajo. Después sigue esta misión bonus, como la del castillo del rock. Así que, si no me fallan los cálculos... Si no me fallan los cálculos, esta debe ser la misión del jefe. ¡Ah! ¡Sí le alcancé a dar! ¡Ja! ¡Sí le alcancé a dar al corazoncito! Si no me fallan los cálculos, esta debe ser la misión del jefe. ¡Ah, hijo de su pelona! No, no, no puede ser posible que me estén matando tan... ¡Ah! ¡Alcancé a salvar al monito que iba por allá! ¡Es la reina! ¡Es la reina! ¡Perfecto! Me siento, me siento contento porque le di... ¿Por qué le di? ¡Ja! ¡Bueno! ¡Ah! 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 ¡Aquí está el corazoncito! ¡Dale al corazoncito! ¡Eso es todo! ¡Tenemos corazoncito! ¿Y... y qué? ¿Y este mono? A ver, ¿qué este mono no lo había matado? Yo como que me acuerdo que ya lo había mandado al... al espacio. Y este que se está poniendo las botas... ¿Quién es? ¡¿Quién es este Pokémon?! Así es, es el jefe. Es el jefe. Así que hay que tener todo el cuidado. Ok, es un sapo con armadura. Y... Al parecer no le hago nada de daño. No le hago nada de daño. Ya se le quitó, ya se le quitó. Ok, trae un escudo. Trae un escudo y cuando se le quite el escudo... ¡Oh! ¡Le alcancé a dar! ¡Bien! ¡Bien! Cuando se le quite el escudo, es el momento de darle al zapote de la armadura. Ok, esos misiles se ven peligrosos. Dale, 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 dale. Y no pierdas el tino. ¡Bien! ¡Cero y van dos! ¡Cero y van dos! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo! ¡Pero qué me lleva! ¿Por qué? Me dio dos francazos. Y ni siquiera me dio chance de recuperarme. Ni siquiera me dio chance de recuperarme. Y eso... ¡Eso es falta, árbitro! ¡Eso es falta! ¿Dónde está el árbitro, el referee? Quiero hablar con mi abogado. Quiero hablar con mi abogado. Eso es. Salvé. Salvé al rey. Le pego a este. Destruyo esta flamita. Destruyo este misil que se ve peligroso. Destruyo ese otro misil que se ve peligroso. Y este también. Y le disparo al zapote. Dale, 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 dale. Dale, uh, vientos. Vientos, eso es todo. Ok, creo que ya entendí la moraleja de esta historia. Hay que darle a los misiles de en medio. A los misiles de en medio. Ey, 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 tranquilo. Me está persiguiendo, me está persiguiendo. No me persigas, mono. No me persigas. Ya se le quitó. Y pelo, pelo. Por favor, dime que ya se murió por la patria. Uh, sí, se murió. ¡Se murió! ¡En tu cara, sapo! En tu cara. Pobrecito. Todavía quiere escaparse el soquete. Déjà vu. Otra vez. Le va a tocar un guamazo que... ¡Pasum, mecha! Ahora, ¿hasta dónde lo mandamos? Hasta la constelación. Hasta las nalgas del puerquito. Mira. ¡Pum! Supositorio al puerquito. Lo mandamos. Mira, otra vez. ¡Pum! 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 salvados, estuvo buenísima bla, 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 oro uh, uh, uh la terminamos en el segundo tercer intento, en el segundo o tercer intento, no recuerdo pero la terminamos y eso es lo que cuenta estuvo estuvo complicada, eh no nos mataron tantas veces como en la del dragón pero si estuvo complicadísima ahora vamos a otra misión bonus de esas que me gustan, porque a mi si me gustaron, no se si les gustaron a ustedes, pero a mi créanme que me, me encantó esa misión, vamos a hacer esta, que es de orquesta música de orquesta música, maestro yuhuu yuhuu, yuhuu, Rayman yuhuu, eh, pulsa ok, es igual pasamos y música de orquesta música de orquesta música de orquesta ah, ah esta si la perdí bueno, continuamos ah, yo la quería hacer toda de un galón quería hacerla toda de un galón y no pude, ni modo ni modo hasta me callé para que se escuchara chida la musiquita y no se y no se pudo música de orquesta Buenísimo Terminé Terminé señores Gracias, gracias Gracias, público inteligente y conocedor Gracias por sus aplausos 150, 300 450, 600 Uh, uh, uh Y después de la orquesta Uh, 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 uh Ah, hasta me dolió la garganta Me dolió la garganta por los corajes De que nos mató el otro mono Por hacer corajes Asombroso, has liberado a este mundo Blablabla, me vale Me vale cacahuate Mmm Fiesta de los muertos Oh, oh Tercer mundo Vamos al tercer mundo Vamos al tercer mundo Que ya está más complicado Porque tiene tres calabritas abajo Vientos, vientos Qué... Qué patosos Qué patosos Oh, fiesta de los muertos Qué patosos Bien Vamos a entrar en esta misión Vamos a hacer la primera misión De este mundo A ver Nada más como para que calar El nivel de dificultad De estos mundos Que como tienen tres calabritas No deben de estar nada fáciles Mira, otro maguito Sonrix Qué pez Pero qué demó Me convirtieron en... Me convirtieron en... Digo... No, no, no Espérate, epsilon Espérate Me convirtieron en un pato Yo me quedé con el sapo de la portada Me convirtieron en un pato Qué... Qué desastroso A ver, a ver, a ver Quién fue el chistosito Que me convirtió en pato Ese maguito Sonrix Ese maguito Sonrix Me las va a pagar, eh Me las va a... Ah, mira Zapito Zapito ¿Dónde estás? ¡Woohoo! Ya llegó el sapito ¿Puedo volar? No No puedo volar Pero creo que puedo hacer... Ah, mira Puedo caer otra vez con estilo Oh, mira Come Come el sapito Ay, sí El sapito bien contento Porque come un chorro Mira, es el día... Es el día de los muertos Mexicano Mexicano No sé si en otras partes De Latinoamérica Se celebra el día de los muertos Pero... Aquí en México Sí se celebra el día de los muertos Y al parecer Esta misión Está basada en el día de los muertos De México Agarró esto ¡Ah! ¡Sapito, sálvame! Me están... Consumiendo los pasteles Eh... ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! No pude No pude ¡Sapito, perdóname la vida! ¡Ah, caray! Espérate que ahí hay espinas No Entonces no era por aquí Era por arriba Bien Por ahí ¡Ah, ok! El sapito se pone a dar vueltas Y donde yo le presione Detache Por aquí Así Y así ¡Ay! Me pasé otra vez Bueno, a ver si puedo subir por aquí No, 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 no A ver Por aquí Por aquí Por aquí Bien Así era Así era esto Ya lo salvé Voy para acá Libera eso, por favor Gracias Que amable eres Voy para acá Y... Bien Bien, 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 bien Yo le digo al sapito en donde comer Está, está bueno Está bueno esto Ok, es por aquí ¡Pum! Así está bien Vas para allá Saco a este Bien Ahora Este de acá Híjole Bien Así era esto Está complicada la misión En cuanto a... En cuanto a que las cosas Te la puedes complicar Si no lo haces bien, eh Te la puedes complicar Si no haces bien Este asunto Restáurate Restáurate Por favor Porque quiero subir Quiero subir aquí ¡Pum! Eso es todo ¡Uh! ¡Uh! Aquí hay lava Hago que se caiga la lava Ok A ver, a ver No estoy entendiendo Muy bien De que se trata esto Pero A ver, a ver, a ver Por aquí Hago esto Y la lava se cae por allí Y se cae también por aquí No Creo que ya sé cómo Creo que ya sé cómo Ya sé cómo Así Se va a restaurar la parte de abajo Y yo voy a poder pasar De aquel lado Bien Y ya que estoy aquí Voy a hacer esto Híjole No, sí Voy a hacer esto Y voy a hacer Esto Bien Así Ay, casi me quemo con esa cosa Por aquí Eso es Así era este asunto Bueno Lo descifré a la primera Lo cual es una ventajota Porque suelo morirme en esas a la primera Y hasta la tercera vez Lo descifro Oh, me retachó No Ya salvamos a la reina O era el reina No, creo que era la reina Era la reina Sí, era la reina Al rey todavía lo podemos salvar Bajo por aquí Por acá Eso es A ver, zapito Ayúdame Pum Bien Bien, zapito Tú sí sabes hacer esto Este zapito sabe hacer muy bien su chamba Ah Ah Ok No era así Era de regreso Pum Eso es Pum Pum Bien, así es Ah, no Uh Choqué Choqué Bueno Vamos para acá Pum Pum Bien Eso, patito Sube, patito Sube Sube, patito Sube Sube, patito Sube Sube, patito Uh Uh Bien Así Así Bien Voy por acá Por acá Por acá Mira, esos son como quitomates ¿O quién sabe qué son? Ah Gracias Ahora de este lado Ajá 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 Ni siquiera era por aquí, pero De modo De modo Ah, ya no alcancé ese Oh Ok Por eso es redondo Por eso es redondo Para girar Pero Si puedo bajar por aquí Qué mejor Qué mejor Bajo Voy por acá Por acá Aquí A este Me lo sueno Así Bien Por acá Me lo sueno Voy para acá Voy para acá Cerebrito 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 Bien Así Corre 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 Y Se cae uno Se cae otro Y Quito eso Para que me deje brincar a gusto Pum Eso es Bien Bien Y bien Uh Puedo volar Puedo volar Puedo volar Vas Y Vas Oh Qué cabezazo Vas Vas Oh Esa si no me la esperaba Ah Aquí No Espérense 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 Que quiero agarrar A esos Quiero agarrar A esos de allá Igual La complico Igual Le complico El asunto Ah Bien Así era Por favor Cáite Bien Ahora Pum Pum Ah Alcancé Bien 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 Pum Pum Suéltalo Abusivo Ahora resuelta que también las calacos Las calacas son abusivas No ¿Por qué hice eso? Uh Uh Mi error My bad Sorry My bad Vengo para acá Vengo para acá Bien 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 Y por abajo debe haber algo Claro que sí Claro que sí En serio que Que sí me caló la garganta Uh Vuela Vuela Rayman Uh Espérate Espérate Tampoco no tanto Oh Me rostizan Ah Ah Que mala copa Amm Creo que ya no entendí De qué se trata esto Creo que ya no entendí De qué se trata Ah Ya Ya entendí Ya entendí Se me olvidó que había airecito Perdón Perdón usted Para acá Para acá Para acá Para acá Ah mira Mira pato Les digo que en serio que sí me caló la garganta con Con ese coraje de De la misión del jefe Como que sí me Sí me caló un poquito Ay No 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 me caigas No me caigas Por favor A mí No Me caigas Aquí alcanzo a pasar Claro que sí alcanzo Trepa No Tú no eres el zapito ¿Por qué te digo zapito Rayman? Soy el patito Rayman Soy el patito Rayman Soy patito Rayman Soy patito Rayman Soy patito Rayman Patito Rayman Ándele Le llegué por la espalda No se la esperaba Patito Rayman Al rescate Patito Rayman Al rescate Cerebrote Cerebrito Cerebrito Listo Pum Ah no Eso se recuperó muy rápido Se recuperó exageradamente rápido eso Mira, mira Se regenera rapidísimo Ok Entonces es como vas Como vas A lo que te truque chencha Pum Pum Así Híjole Aquí ¿Cómo le hago? Hago esto Pum Y pum Y pum Voy cayendo Despacito 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 Tranquilo Rayman Tranquilo Tranquilo No llevamos prisa Híjole Me animo Me arriesgo Igual Híjole Me arriesgo Me arriesgo Y me arriesgué Claro que sí Ah Uh Tranquilo Tranquilo Rayman No os desesperéis Uh Así Estoy concentrado Perdón si me callo Perdón si me callo Pero estoy concentradísimo en esto Ahí está Ahí está ¿Qué pasó? Ah ok Ya, ya, ya Ya entendí Ya entendí De qué se trata esto Voy, voy, voy Rápido, rápido Gracias, gracias Gracias sapito Ah No le limpiaste ¿Por qué? No me estás ayudando Méndigo sapo Le estoy apriete y apriete Y en serio que el sapo no lo hizo No fue mi culpa En serio que el sapo No cortó La parte que tenía que cortar Así Así era Vamos, vamos, vamos Mantequilla No Mantequilla No ¿Si es mantequilla? Ni siquiera si es mantequilla Ah, ya Terminé por fin Y full A todos los monitos Los salvamos Bien hecho Rayman Bien hecho Patito Rayman Tú eres el patito Rayman Uh 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 Patito Rayman Otra vez lo hiciste Bueno, no otra vez Porque es la primera vez Que eres patito Rayman Pero No entiendo No entendí el punto De convertirme en patito Pero Igual se vio chido Rayman De patito 119 120 Y vamos a juntar 120 Oh 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 Nos desbloquearon ya las misiones Así a la brava Vientos Vientos huracanados Pues hasta aquí Vamos a dejar el capítulo Del día de hoy Si les gustó No se olviden de dejar su like Como siempre Los invito a dejar su like En la En En la parte de abajo Pues dejar su comentario Que es lo que quieren seguir viendo Sus dudas Y sugerencias Para el canal Que yo Creanme que leo Todos los comentarios Y seguiremos echándole Muchas ganas Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao